Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerle a las personas que han organizado este evento en que hayan contado con nosotros para que desde nuestro colegio podamos aportar una pequeña experiencia en lo que es el trabajo con las TIC. También agradecer a vosotros y vosotras que estáis aquí, vuestra presencia, y deciros que cualquier intervención, cualquier idea, cualquier duda o sugerencia que podáis hacer en el transcurso de esta pequeña exposición no solamente va a ser procedente, sino que además va a ser bien recibida. Nuestra presencia aquí se justifica no solo por la ponencia que vamos a presentar, sino para que gente que estoy viendo aquí con bastante menos edad que yo, o que nosotros, se dé cuenta de que personas con cierta edad y además inmigrantes digitales podemos acceder al trabajo con las TIC, hacer que nuestro alumnado haga pequeñas producciones digitales perdiéndole el miedo a saber si ellos están perdiendo el tiempo. Creemos que las TIC no son el futuro, son el pasado o el presente, y que están en el colegio, y tenemos que utilizarlas. De ahí nuestra ponencia, la producción digital del alumnado como base del aprendizaje. Bueno, antes de pasar a presentaros las producciones de nuestro alumnado, nos vamos a situar un poquito. Al 6, antes de Sifón, asisten 377 niños y niñas de los barrios periféricos de Berja, un pueblo del poniente almeriense, que actualmente su base económica es el cultivo de invernadero, y a eso es a lo que se dedica la mayor parte de la familia de nuestro alumnado. Tenemos dos líneas, desde infantil de 3 años hasta sexto, y allí trabajamos, o por lo menos vamos por allí, 26 maestros y maestras, y dentro de nuestra oferta educativa contamos con transporte escolar, copiador escolar de gestión directa, aula matinal, actividades extraescolares, escuelas deportivas, plan de lectura y biblioteca, plan de acompañamiento, plan de extensión del tiempo escolar, programa profundiza y programa de apoyo y refuerzo de compensación educativa. Además, contamos puntualmente todos los años con una serie de programas que son anuales, desde prevención de drogas, con Dino, o también Crece con tu árbol, que es de medio ambiente, que es enfocado más al alumnado infantil. Bueno, muchísimos programas de estos pequeñitos de año en año. Nuestro alumnado, tenemos la suerte de que son casi todos hijos e hijas de antiguos alumnos. Los conocemos desde que son pequeñitos y la relación que tenemos con ellos trasciende un poco a lo puramente escolar. En algunos casos esto tiene sus problemas porque te evita desconectar, pero si te hacemos cuenta, al final nosotros recibimos bastantes más satisfacciones que sin sabores a lo largo del curso. En el entorno, en el plano social, nosotros entendemos que el colegio debe ser un entorno integrador y además agradable en la medida de lo posible. Y creemos que se consigue porque nuestro alumnado, salvo unas excepciones muy, muy raras y durante muy poco espacio de tiempo, se encuentra a gusto en el colegio y además tiene un nivel de autoestima bastante bueno. Y en cuanto al plano educativo, nuestro gran objetivo es desarrollar las competencias básicas a través de la producción del alumnado. Producción que se hace de distintas maneras, pero cada vez más se está haciendo en formato digital. Aunque también hay en otros formatos, pero cada vez más se está haciendo en formato digital. Ellos lo que hacen son pequeñas producciones y son pequeñas porque ellos también son pequeños. Son niños que como máximo y niñas tienen 12 años. Entonces las producciones que hacen no pueden ser ninguna cosa de gran altura, pero sí poquito a poco nos vamos proponiendo cada vez retos de mayor envergadura. Y en ello estamos. ¿Con qué medios contamos para esto? Pues nuestro centro era centro TIC desde el curso 2004-2005, por lo que contábamos con una dotación de un ordenador para cada dos alumnos y alumnas de tercero, cuarto, quinto y sexto. Al ponerse en marcha el plan Escuela 2.0 el curso pasado y además a la vez renovarse los equipamientos del proyecto TIC, nos encontramos con que teníamos una serie de ordenadores que aunque eran un poco antiguos, pero estaban en muy buenas condiciones para poder seguir utilizándose. Son estos que veis ahí, que tienen el monitor grande, que eran de sobremesa, pero bueno, que están en muy buen uso. Y entonces hemos montado un aula TIC con 30 puestos, que se utiliza principalmente en actividades extraescolares, en un taller de informática, pero también se utiliza puntualmente en otras cosas. Además, hemos montado en cada una de las aulas de infantil de tres años hasta segundo, o sea, lo que es infantil y primer ciclo, como mínimo cuatro puestos de ordenador en cada una de las aulas. En el segundo ciclo, pues contamos con el equipamiento del proyecto TIC, que es un ordenador para cada dos alumnos o alumnas, igual que este que hay aquí. Y en el tercer ciclo, quinto y sexto, tenemos los equipamientos de la aula de Escuela 2.0, que es una pizarra digital como esta, una promicia exactamente igual que esta. Los equipos de sobremesa con todos sus accesorios. Y el alumnado, un ordenador, cada alumno o alumna, igual que este. Estos pequeñitos, el ultraportátil. Levanta el octavo. Todos estos ordenadores están conectados a internet por cable y por vía inalámbrica. Y el software que utilizamos, pues el Guadalini Edu 10.04, que como sabéis, está basado en Ubuntu y es software libre. Bueno, yo aquí quiero hacer un inciso, porque sabéis, yo no sé de qué comunidad soy, sabéis que en todas las comunidades no se está utilizando el software libre. Nosotros en un principio éramos bastante sépticos con el software libre. La verdad es que los tiempos primeros aquellos, cuando empezamos con el proyecto TIC, eran un poquito duros porque había que hacer las instalaciones del software prácticamente a mano, sobre todo el software que tú instalabas a nivel personal, porque el de la consejería te lo daban bastante bien y con muy buen soporte. Pero con el tiempo somos un auténtico devoto y convencido del software libre. Nosotros tenemos mínimo 150 ordenadores permanentemente conectados con los niños trabajando en internet, sin un problema de virus, sin un problema de cuérgue. Yo en mi casa, nosotros en nuestra casa, somos pareja, trabajamos, trabajamos también con nada más que con software libre. Y nosotros no tenemos, yo no sé lo que es un cortafuegos. De vez en cuando, cuando tengo que arrancar un window para algo, me dicen, el cortafuego está obsoleto, lo apago rápido y otra vez vuelvo a encender el link. En todas las cosas también porque entronco un poco con la idea que nosotros tenemos de colegio, de escuela, las razones las que tenéis ahí son las razones de tipo ético. Te da libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito, ha universalizado un software. Libertad para estudiarlo, para modificarlo, para copiarlo y con él poder ayudar a otra gente, para mejorar el programa, hacer públicas las mejoras, de forma que se vaya beneficiando toda la comunidad del software libre. Ahorra, permito ahorrar en la adquisición de mantenimiento y renovación de tecnología, un caso en el que os hemos explicado. Esos ordenadores en prácticamente todos los centros se han tirado. Nosotros con un software un poquito menos sofisticado que estamos utilizando actualmente, hemos hecho que estén conectados todas las aulas, conectadas a internet, todas las aulas trabajando con software libre. También es una tecnología 100% legal, tiene un soporte técnico muy accesible, muy accesible y fomenta la creación de un modelo de productividad basado en la colaboración, que también lo pretendemos nosotros en el centro y como avanzaremos ahora un poquito, al avanzar un poquito, veréis que también se pretende en la metodología que incorpora o que deben de incorporar las TIC. Bueno, pues una vez visto que tenemos recursos un montón, llega el momento de ponerse a utilizar esos recursos y como siempre que hay algo nuevo, pues surgen los miedos y surgen las dudas y surgen las miles y miles de preguntas que estáis viendo ahí, desde que si acabaré el programa, que si los contenidos mínimos los daré o no los daré, que si la clase estará controlada, que si yo sabré hasta dónde mis alumnos están avanzando o no, en fin, todas las dudas que nos surgen siempre. En definitiva, si estaremos perdiendo el tiempo, si estaremos jugando, realmente nuestro alumno estará aprendiendo algo. Nosotros creemos que sí, que está aprendiendo y además mucho. Bueno, aquí hay que pararse un poquito porque todas estas dudas nosotros en nuestro centro no las tenemos resueltas todas al mismo nivel, no hay un nivel homogéneo. Al igual que ocurre en nuestras clases, cada uno la vamos resolviendo con un itinerario personal, pero eso sí, basado en el trabajo en equipo. Nosotros desde el primer momento tenemos un grupo de trabajo en el que no solamente nos dedicamos a hacer cursos y a formarnos en la utilización de herramientas, sino que intentamos buscarle la aplicación didáctica un poco, la aplicación didáctica que estas herramientas tienen. Entonces, eso conlleva un cambio metodológico, un cambio, como ya hemos explicado antes, un cambio metodológico que va orientado más por el trabajo del proyecto, por el de la producción del alumnado, por un trabajo colaborativo con una dosis alta de autoaprendizaje, de aprender a aprender y que lleva automáticamente aparejado un cambio en el modelo evaluativo. En la evaluación tampoco nos vale la evaluación tradicional, la evaluación que realmente lo que hacíamos era calificar la adquisición de unos conocimientos, de unos contenidos que realmente era lo que se valoraba, sino que nosotros en la evaluación tenemos que ir más buscando fórmulas para analizar los procesos con los que el alumnado realiza estas producciones, analizar un poco también los resultados obtenidos de estas producciones, que cada vez vayan más acorde con la propuesta inicial. No contemplamos dentro de la evaluación del alumnado, y ahí entró un poco con lo que hemos explicado de cómo llevamos el colegio un poco demasiado encima, no contemplamos el fracaso del alumnado dentro de la evaluación, no se contempla. Hacemos una, llamémosle evaluación preventiva, buscamos a ver, desde pequeños los conocemos, vemos cuáles van a ser sus problemas, creemos que conocemos cuáles pueden ser sus problemas, intentamos atajarlos de tal manera que siempre se produzca un avance, una evolución personal en el alumnado, y que esa evolución personal sea positiva. Y cuando evaluamos, intentamos evaluar no solamente al alumnado, sino la validez de los medios y de los itinerarios que nosotros para este alumnado hemos propuesto. Los instrumentos, pues, han variado también un poco, no son los exámenes, son lo que se conoce técnicamente como rúbrica o matrices de evaluación, en el que son simple y llanamente una serie de ítems que analizan los procesos, en este caso los procesos de producción o de búsqueda de información del alumnado, con una graduación, y en el que tiene un componente importantísimo, no solo la evaluación que el profesorado hace, sino la propia auto-evaluación que hace el alumnado, de su trabajo personal y, sobre todo, de su trabajo en grupo, de los roles que dentro del grupo, cómo lo ha ido asumiendo. Bueno, pues, yo creo que podemos ya casi pasar a presentar algunos de los materiales que han producido nuestros alumnos. Hay de distintos tipos, hay con distintos formatos, unos son muy sencillos, otros son un poco más complejos, unos son resultados de investigaciones, otros son experiencias personales, opiniones personales, otros están hechos con fines educativos, otros con fines divulgativos, en fin, que hay una variedad grande. Os vamos a mostrar un pequeño ejemplo de cada uno. Una variedad grande que responde a la idea de que cualquier situación de aula, de fuera de aula, de conmemoración, de concurso, de lo que sea, es susceptible de ser aprovechada para producir materiales. En nuestro caso, se producen muchos materiales en el centro. Cada vez, lo que tendemos más es hacer producciones digitales, a que los materiales se produzcan en formato digital, pero desde tres libros que tiene editados, tres libros de cuentos, producidos por el alumnado, que ha editado en el colegio, pues hasta la participación en, yo creo que en todos los concursos, a vivo y por haber, que se promocionan desde el centro. Todo, casi todo el material está accesible en la página del colegio, en la web del colegio, en el alojar en el servidor que nos ofrece la Consejería de Educación. Y está bien alojar en el apartado de producciones del alumnado, o bien también a través de los blogs anidados, alojados en servicios de la web 2.0, y después recuperados en los blogs, anidados en los blogs o insertados dentro de los blogs. Vamos a pasar a ver algunos de los materiales. Bueno, aquí hay una pequeña muestra de lo que son trabajos como resultado de una investigación, y hay desde, desde muy sencillo, el de, bueno, empiezo con este igual. Este está finalizado como entrada en blog. Son pequeños experimentos de aula que hemos ido haciendo, pues con distintos temas, y uno que se titula hay vida en una gota de agua, o cómo beben las plantas, o cómo crece una planta. Pequeños experimentos de aula que los resultados de todo el proceso, desde la recogida de muestras hasta la observación y después las conclusiones que se han sacado, se suben al blog en forma de entrada, están subidos en forma de entrada al blog. Aparecen desde, bueno, pues desde el lanzamiento de hipótesis hasta el final por las conclusiones del experimento. Aquí también se... En el de cómo beben las plantas. En el de cómo beben las plantas. Hay incluso hasta un pequeño vídeo. No, el primero. Hay vida en una gota de agua. No disponíamos de la cámara en ese momento, y con un móvil, pues, se grabaron unos vídeos que no es que tengan mucha calidad, pero bueno, se grabaron. Hay que afinar la vista para ver las células moverse. Eso a ellos les supone, a los niños y a las niñas, les supone un estímulo grandísimo. ¿Ves qué resultado de su trabajo? Está a la vista de cualquiera, de sus padres, de sus familiares, de cualquiera. Les supone un estímulo y les supone también que ellos se cuestionen el que tienen que intentar hacerlo cada vez un poquito mejor, porque lo que va a ver mucha gente no puede estar de cualquier manera. Siempre entendiendo que son niños pequeños y que está lo mejor posible dentro de los niveles en los que estamos trabajando. Pero a ellos les supone un estímulo grande. A ellos les gusta mucho saber que esto lo va a ver el mundo mundial, que esto está accesible a todo el mundo. Bueno, hay unas cuantas que son como resultado de una web web. Esta concretamente es que hubiera una visita que íbamos a hacer a un espacio protegido de Almería y surgió el por qué no conocíamos el resto de los espacios y hacíamos una pequeña guía turística, les podemos llamar, por si alguien quería ir a ver los otros espacios que conociera cómo era. Entonces, a partir de ahí, ellos hicieron, de cada uno de los espacios protegidos de Almería, una pequeña guía con el que daban unos pocos datos de situación de clima, de flora, de fauna. Esa concretamente está hecha en HTML, utilizando el Composer. No estamos viendo nada porque la línea no... Que la línea no va, ¿no? Está yendo. Bueno, esa está hecha con Composer. ¿Sí en algún momento se puede ver? Que veáis que es muy sencilla. Son sencillas, pero... Esta en concreto se hizo con HTML, con un editor de HTML y, bueno, pues simplemente era una fichita en el que daban las... Sí, está cableado. Sí, está cableado. Estos son los secretos de la informática. De todas formas, esto y algo más, yo creo que va en los materiales, más muestras de... En el pendrive que os va a servir el Congreso tenemos estos materiales y hemos puesto una muestra más. Una muestra que no pretende hacer una exhibición de lo que tenemos, sino que la idea fundamental que queremos transmitir es pensar que cualquier situación, por leve que parezca, es susceptible de ser traducida en una producción... Y en este caso, en una producción digital. Vamos a cruzar los dedos y vamos a tocar madera, a ver si tenemos suerte. Bueno, esta concretamente es una... Bien. Bueno, pues lo explicamos un poquito aunque no lo podamos ver. Esta concretamente es un poquito más complicado. ¿Cuál criterio usáis para que los chicos y las chicas produzcan estos materiales? Y la segunda pregunta es... La primera no me enteras. Además de... ¿Le dais algún elemento de lenguaje audiovisual? ¿Cuál es el criterio para la introducción de la imagen en las diferentes producciones? No llego yo a afinar la pregunta que me está haciendo. Bueno, el criterio para colocar imágenes en las producciones. ¿Cuál es el proceso para que los chicos produzcan? El proceso de creación, producción. Y la segunda es... Ya que tiene tantas imágenes en la escuela, en el colegio, se dan elementos acerca de la enseñanza de la imagen como lenguaje. O sea, una imagen no es neutral. Es decir, así como las palabras tienen una carga valorativa, las imágenes tienen una carga valorativa y tienen un significado. ¿Es un plano o un plano medio? Sí. Nosotros somos maestros. Y la verdad es que sé de qué me estás hablando, pero tampoco tenemos un conocimiento exhaustivo del lenguaje de la imagen. No obstante, pues bueno, algunas cositas sí podemos decirle, pero decirla al nivel nuestro. Nosotros siempre intentamos que la imagen que ellos estén utilizando esté acorde con la producción y que tenga relación con la producción que están intentando hacer. Los niños son muy dados a buscar GIF animados porque se mueven, a poner colores muy bonitos porque les encanta ver los colores muy chisperreantes. Además, ahora vais a ver algunos que son chisperreantes. Pero bueno, tampoco es un factor mal a educar dentro del colegio. Entonces, no nos queda más remedio que poquito a poco ir educándolos. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con ellos hasta sexto. Es decir, hasta que tienen 12 años. Y en la medida de lo posible, pues intentamos educarlos en ese aspecto. Igual que intentamos educarlos en la idea de que no todo es válido, de que cualquier imagen que cojan deben de intentar cogerla de sitios libres, y si no la coger en sitios libres, deben cuanto menos citar la fuente o si conocen el autor, citar el autor. E incluso proponerle al autor que si ve su imagen y no la considera que está utilizada con fin educativo y no la considera que debe estar ahí que nos lo diga, facilitándole un correo para que nos lo diga y cambiaríamos la imagen. En ese aspecto es en el que nosotros... Y la otra pregunta que decía era que de dónde viene, en qué criterios seguimos para que produzca el alumnado. Pues en muchos casos son productos de estas. Si hubiéramos podido abrirla y verla, podríamos haber visto la web web. Viene como resultado, la web web, cualquier actividad de este tipo de investigación en la red, lo mismo la web web, que las mini web, que las casas del tesoro, que la web club, llevan una propuesta de trabajo. Y en esa propuesta de trabajo nosotros intentamos, cada vez que la propuesta sea más en formato digital que en formato analógico, llamémosle. Bueno, yo estaba comentando que a raíz de una web web también, esta por ejemplo, la producción final es un poquito más complicada porque tiene una parte que está hecha en presentación, en impres, que después se ha pasado a flash, y tiene otra parte que está hecha en HTML y que lleva descargados audios y que lleva anidados vídeos. En fin, que se puede uno complicar la vida hasta donde quiera. Desde un simple procesador de texto y escribir un texto y pasar los PDF hasta complicarte la vida todo lo que quieras. Pues más, lo sentimos no poder enseñaros... Mira, a ver si pasa otra cosa. Vamos a ver en esto que... No puede ser que haya caído alguno de los servidores o algo de eso, y internet sí hay. Mira, esto está hecho... Esta era la red Averroes. Averroes, ¿no? Puede ser. Habrá caído algún servidor. Sí, que no han dejado colgado. Pues venga. Bueno, comentaros. Esto, una de las actividades que se hace recursivamente en el colegio es la visita al Salón del Libro Infantil y Juvenil. Una de las visitas, íbamos a entablar contacto con el autor Carlos Fravetti. Pues entonces, después de leer sus libros y sin haber visto ni una sola imagen de este señor, intentaron hacer una descripción y la descripción se sube como comentario al blog. Normalmente, nosotros estamos trabajando, trabajamos porque los niños tienden, las niñas tienden mucho, como tú le das a un procesador de texto, a empezar a hacerlo bonito. Entonces, nosotros trabajamos casi todo en texto plano, en un editor de texto plano, en lo que sería un blog de notas o algo de eso, y después, una vez que está el fondo de la producción, entonces empezamos a adornarlo. Si es para subirlo como comentario al blog, va directamente, desde el texto plano al comentario. Si es como entrada, pues ya el texto plano se sube y a partir de ahí se le empieza a poner más o menos bonito. ¿Se ha terminado una autorización para las fotos? Para las fotos, sí. Se nos pedimos los padres. Al mismo hacer la matrícula, todos los padres nos han firmado. Primero, antes, cuando alguien tiene alguna duda, lo sentamos y le explicamos cuáles son las fotos que ponemos en el colegio. Es decir, las fotos que nosotros publicamos suelen ser fotos de grupos, fotos generales, no hay ninguna foto comprometedora. Si hacemos la fiesta del agua de infantil, ese día no tiramos fotos. No tiramos fotos. Y si tiramos, se las damos a los padres, pero no las publicamos. Pero absolutamente todo el alumnado hasta la fecha tiene autorizado el que nosotros podamos publicar la fotografía esta general. Bueno, como comentario en blog también, pues hay desde eso que es una descripción, hasta poemas inventados por el alumnado, comentario a salida, cuando hacemos una visita o algo, pues ellos comentan lo que han aprendido, si les ha gustado o si no les ha gustado. Cualquier cosa es válida para subirla como comentario. Hay una parte que sí y otra que no. En la parte de inglés, esta hubiera sido interesante vela porque este trabajo que hay aquí fue un trabajo relativamente complejo porque también con la autorización de los padres y con la cámara web del portátil se tiraron una foto, la recortaron con el gym o con el gim, la renombraron, porque estamos trabajando la feeling en inglés, la renombraron con su correspondiente nombre de la emoción que en ese momento experimentaban. Una vez recortada la foto, escribieron una frase en la que decían yo estoy contento cuando me pasa esto, completaron la frase con otra imagen más, con la de la segunda parte de la frase, ponían su foto y otra imagen. Esto lo hicieron en una presentación en impreg y después lo exportaron a Flash. Entonces a ellos, pues lo que hacemos es que una vez que lo tienen todos exportados a Flash, pues le montamos una paginita web que sería interesante verla y entonces ellos ahí están alojados toda su producción en este caso. En otros casos, lo que hemos hecho ha sido que con un editor de texto de HTML, para que vayan conociendo las herramientas con cosas muy pequeñitas, con un editor de HTML han escrito, si quieres ver mi trabajo, haz clic aquí. Y ese aquí enlaza a donde tienen alojado el PDF. Han observado el código fuente y como los comentarios en el blog permiten alojar un pequeño código fuente, pues han alojado ese código fuente, de tal manera que en el comentario se ve. Si quieres ver mi trabajo, haz clic aquí. Y en ese aquí le enlaza con otra producción. Son cosas muy pequeñas, nosotros no hacemos grandes cosas. Nuestra idea sería llegar a trabajar por proyectos y además de gran envergadura. No llegamos todavía ahí, tenemos algunos pequeñitos que, bueno, vamos a ver si podemos ver algunos. Este es interesante porque es de infantil. Este que hay aquí es de infantil, este lo han hecho, lo hicieron con cuatro años, a raíz de llegar al colegio de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, llegaron los cuentos de Oso y Osa, es una biblioteca itinerante, un proyecto de biblioteca itinerante, que lo leyeron los niños y las niñas de infantil. A raíz de ahí, buscaron ellos, tuvieron que buscar la imagen de su... Y ya funciona. La imagen de su libro, del libro que habían leído, y después comentarlo un poquito. Niños de cuatro años, una frase, pero... Una cosa muy tonta, pero desde los cuatro años pues están produciendo. Esperemos. Bueno, cosas muy sencillitas que les voy a decir. Pusieron su nombre, estaba hecho con trabajo en equipo, pusieron su nombre, pusieron la imagen, y cada uno escribió su frase, cada uno y cada uno escribió su frase, en mayúsculas, porque tal y como estamos trabajando, primero producen en mayúsculas, y así pues tienen todos los de este curso, pues los tienen puestos. El último trabajo que han hecho fue una salida que han hecho a un centro de encuestas que tenemos al lado del colegio, han hecho una presentación, cada pareja se ha encargado de una foto y de ponerle lo que se ve en la foto. Han escrito el texto de lo que se ve en la foto y la han exportado a FLA. Está puesto en otro apartado de actividades del centro, que ahora mismo aquí no lo tengo enlazado, pero vamos, se podría ver también. Lo que estábamos explicando antes de aquí, que no se ha podido ver. Este en concreto... Este en concreto lleva desde unas presentaciones pasadas a FLA hasta HTML hechos con POSER y que además han descargado los MP3, le han metido el MP3 para que pueda ser enlazado para oír el audio y además han buscado, estuvieron investigando cómo anidar los vídeos de YouTube y la anidaron los vídeos de YouTube. Hicieron su paginita con la letra de la canción, con... Un poquito de información. Un poquito de información. ¿Esta que os decía de inglés? Vamos a cerrar algunas páginas. No, perdón. Esta. Esta, pues, viene a raíz de un mini proyecto de inglés en el que tenían que buscar en... en una página que ya se le daba, tenían que buscar una ciudad del Reino Unido, de cualquiera de las cuatro zonas del Reino Unido, localizarla, buscarla después en el Google Map, localizarla con respecto a los puntos cardinales, preparar un trabajo y en último... en el último momento, en la última sesión... Cuando esto es lo que le gusta a ellos, que le metan una música y eso le voy a quitar... porque si no, no se vea eso. Después... al final... Está hablando del tiempo, pues... la música acorde. Tenían que buscar en tiempo real una página de la BBC, el tiempo que hacía ese día y la previsión para los próximos cuatro o cinco días. Uno lo hicieron a cuatro y otro a cinco días. Recortaron con la captura de pantalla, recortaron un poquito el icono que aparecía y le pusieron más o menos su previsión. Hay errores, porque por mucho que tú quieras afinar las producciones, tampoco puedes llevarlas al extremo último. No obstante, todo lo tienen preparado para corregirlo antes de implementarlo en cualquiera de los... Es decir, antes de hacer la tabla tan bonita, todo el contenido debía de estar más o menos bien. Siempre se pasa algo. Siempre se escapa algo, ¿eh? Punto menos que imposible. Bueno, vamos a comentaros esta un poquito porque son proyectos de un poquito ya de más envergadura. Mirad, esto lo hacemos... Y aquí entra la pregunta de ella. ¿La pregunta de...? De si era la administradora de ella. Ah, mira. Aquí... Este es el blog de la biblioteca. Aquí simplemente van leyendo libros y si no está la reseña hecha, con un patrón que tienen, ellos tienen que hacer la reseña. Tienen que buscar la imagen. Si no aparece, si no encuentran la imagen de la portada del libro en internet, intentamos escanearla desde el colegio y entonces ellos tienen que rellenar con una ficha más o menos preestablecida, tienen que rellenarla. Siempre sin destripar el libro. No pueden contar. Tienen que intentar animar a la gente a leer, pero nunca destripar el libro. Y después, en algunos casos, el que ya lo ha leído, puede entrar con comentarios, a hacerle comentario al libro, también con la única condición de que si intentan destripar el libro, ahí si administramos nosotros ese blog, le eliminamos el comentario. Pero, en fin, aquí estamos viendo, ahí yo no sé, los libros, vamos, que al principio no nos lo planteamos, pero ya vamos a hacer un índice de las reseñas que hay. ¿Tienen un grupo de administrador, de alumnos administradores? Estos no, estos tranquilamente le damos el usuario y la contraseña, ellos entran, y lo van subiendo, en este que os vamos a enseñar ahora, sí hay un grupo de administrador. Este es un proyecto que, todo este año, lo lleva desde el, aquí no hay departamentos, pero sí los maestros de educación física, se llama Tesisano, Tesis es el apócope de San Tesifón, o de Tesifón, uno de los doce varones apostólicos, y lo que ya llevan tres números, hay un consejo de redacción que es de sexto, de niños y niñas de sexto, que está adiestrando a los de quinto para que sean el futuro equipo de redacción, cuando ellos se vayan, y están intentando además, involucrar a todo el centro, están animando al resto de niñas y niños desde los más pequeñitos para que hagan colaboraciones y subiendo las revistas. Tiene un, pues bueno, un apartado en el que ellos cada vez van subiendo. Esto lo administran totalmente el alumnado. Nosotros estamos, somos maestros y estamos siempre encima de ellos, pero incluso las correcciones son mucho más por parte de ellos que por parte de nosotros. Y como esto es una herramienta viva que permite corregir, si está equivocado, alguien lo va a detectar y automáticamente ellos, por propia satisfacción personal, no permiten que haya esos fallos, van a entrar a corregir. Este proyecto que tenemos aquí, esto lo hacemos cada tercer trimestre. Es decir que empezamos el año pasado, ahora en el tercer trimestre, va a ser cortito, pero lo vamos a hacer también. Es hacer unos programas de radio de media hora que se emiten en la emisora local en los viernes a las 4 y los viernes a las 9. Pero además, nosotros los ponemos aquí para que lo puedan escuchar entero. Esto lleva desde la grabación con Audacity, la grabación con una grabadora de MP3, la preparación de los guiones es porque le exigimos un poco que tenga el guión medianamente preparado. Intervienen prácticamente de todos los cursos. Hay desde cuentos, recetas de cocina, hay un formato más o menos estándar. Una parte central que es la imagen que ahí aparece. Vamos a poner un poquito que no lo voy a poner directamente aquí. Ese apartado le encanta. No. No hacemos fútbol en el colegio. Cinco minutos. Este concretamente es un apartado que le gusta mucho que es el de discos dedicados. Pero para poder dedicar el disco hay que investigar quién es el intérprete, cuál ha sido su trayectoria, hay que buscar la biografía un poquito y luego pues hay que montar eso leyéndolo y hay que buscar una musiquita para ponérsela de fondo y además de la canción dedicada. No me vale le dedico esta canción a tal. No, hay que trabajarlo un poquito. Pero eso le encanta, le gusta mucho. Esta ya es la canción dedicada. Esta ya es la canción dedicada. Loca por la música y en 1996 presentó el recopilatorio Sigo Rebelde en el que reunió su éxito desde picnic hasta... Bueno, en este mismo programa se hizo una cursión que se hace toda... una salida que se hace todos los años también que es una ola de naturaleza y la parte central decidieron ellos que fueran grabar cada uno una frase de las cosas que iban pasando desde el momento que se montaron en el autobús hasta una entrevista que le hicieron a la directora de la naturaleza y después lo que iban ellos la impresión de todo lo que iba pasando. Poniéndole una musiquita acorde con la frase. Esta es la salida, nos vamos. 9 de mayo La música 4 de la mañana Todo el mundo parece curioso Procurando recoger trans muy largo Nuestras familias tienen cara de preocupación Son las 8 y 10 de la mañana Salimos para parar Vamos a pararlo Quedan 3 minutos o 4 Por presentarles un poquillo lo de la pizarra digital Bueno, aquí hay más No hay mucho más tiempo Después, esto es lo último con el software de la pizarra digital Vamos a pasarlo por aquí directamente también Me vaya a permitir que me levante yo en este caso Nosotros hemos tenido que desmenuzar Voy a intentar hablar fuerte para que se me oiga Muchísimos manuales para poder hacer cualquier cosita en la pizarra digital Ellos pues vienen el software y automáticamente pues empiezan ya por ejemplo haciendo cosas de este A ver si se quiere abrir rápido Bien Esto está montado en concreto por una alumna y una alumna Se trata de jugar con las palabras Ellos ya estuvieron viendo lo del cambio de los colores Que si lo cambia a este lado al cambiar el color pues les traduce Ellos le llaman que le es lo traductor Pues lo pasan de un lado a otro tranquilamente Con esto ¿Qué están haciendo? Pues están hinchando de escribir las palabras de escribirlas correctamente de hacerlo en inglés en español Que ya os digo no son grandes cosas Dale, dale Ya está Aquí pues para estudiárselo le van pinchando Este lo mismo sería Aquí ya empiezan en la apartada de actividades Le pone para que lo empareje pero además una vez que lo tiene hecho le hace una captura de pantalla que la pone como modelo de corrección Están utilizando muchos recursos Parece que no pero para conseguir el resultado final hay un proceso de medio programación que les tiene que llevar a saber qué es lo que quieren conseguir para poder programar lo que quieren hacer En este caso es lo mismo Bueno, aquí pues en uno de los generadores que hay de actividades de lo mismo de crucigrama que de pues lo hace le hace una captura de pantalla lo mismo a él a lo que sería la sopa de letras como lo que serían las palabras después ellos lo hacen no obstante también a algunos les gusta ponerle la herramienta con la que tienen que trabajar os voy a poner uno porque este es curioso Ya, rapidito que no queda tiempo este fue un trabajo a partir de los trabajos individuales y ellos hicieron la cuenta de este trabajo desde buscar la portada de todo eso que se dedicaron hasta intentar con el gym hacer una cosa que se llama aquí pusieron su información su pequeña información aquí pusieron su información ya más amplia para bodega todo esto está hecho primero en texto plano eso está con cualquier información primero en texto plano no, para atrás no, Miguel no, para atrás aquí tenían que unir los textos pues hicieron su chequeo también y aquí en este pues tenían que meterlo en su cajerita y también le hicieron por ahí su comprobación oportuna cuando fue parece que no un pequeño trabajo está empezando el primero que han hecho un depuesto en común porque hasta entonces lo único que han hecho era adquirir cada uno alguna cosita de rotafol y utilizar la herramienta pero el primero que han hecho en común para poder de esto ahora mismo tenemos en producción quizás 30 que cada uno quiera hacer el suyo está haciendo cada uno ¿se lo hacen en hora de clase o lo hacen en clase? esto en parte en hora de clase en parte fuera de la hora si yo quiero dirigir un poco de trabajo pero hay muchos que ya lo están haciendo fuera de la hora de clase pero no obstante como trabajo de clase esto es productivo también pues bueno esto es todo que ya está lo hacen en clase haciendo las cosas que ya está lo hacen en clase Gracias por ver el video